¡Hola, mis españolitos! ¿Qué tal estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a prepararnos para nuestro examen de DELE. Vamos a hacer una actividad de comprensión auditiva. Se trata de la actividad número 3, tarea 3, para la prueba DELE B2 que, si la vas a realizar en mayo, es la semana que viene. Así que mucha suerte y vamos a practicar. Comenzamos leyendo las instrucciones de esta tarea número 3. Usted va a escuchar una entrevista a Carmen Castelo, Presidenta del Consejo de Residentes Españoles en Australia, en versión locutada. Escuchará la entrevista dos veces. Después debe contestar a las preguntas de la 13 a la 18 y seleccione la opción correcta A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas. Bueno, pues esta sería la introducción, las instrucciones. Dispones de 30 segundos en el examen. Ahora no, porque estamos practicando. Pero en el examen tienes 30 segundos para leer todas las preguntas. A continuación vamos a ver las preguntas y las posibles respuestas. Y después continuaremos o empezaremos con la prueba de la tarea número 3, comprensión auditiva. Pregunta 13. Carmen Castelo cuenta en la entrevista a que estudió los cursos de bachillerato en España, b que impartía clases de bachillerato al llegar a Australia o c que aprendió inglés gracias a los padres de sus alumnos. Pregunta número 14. En esta entrevista, Carmen Castelo A, anuncia que va a inaugurar una exposición de fotografías. B, habla de lo que va a hacer en un campamento militar. C, explica a dónde llegaban los inmigrantes europeos en Australia. Pregunta número 15. Uno de los proyectos que tiene Carmen Castelo es... A, publicar un libro sobre los españoles que viven en Australia. B, donar al Museo Nacional diversos documentos que ella conserva. C, hacer entrevistas a los descendientes de españoles en Australia. Pregunta número 16. Las fotografías que tiene Carmen Castelo A, son el complemento del libro que ha escrito. B, se van a incluir en la exposición del museo. O C, se las dieron algunos de los entrevistados. Pregunta número 17. Para Carmen Castelo, algunos catalanes en Australia... A, tuvieron una gran prole de hijos y nietos. B, escribieron sobre su experiencia migratoria. O C, llegaron a triunfar como artistas plásticos. Y la última pregunta, número 18. Dadas las circunstancias de Australia, según la entrevistada... A, los emigrantes han tenido que mostrar su valor. B, han desaparecido los apellidos extranjeros. O C, hay menos hispanos que asiáticos en el país. Bueno, pues estas han sido nuestras preguntas. Así que, es el momento de tener a mano papel y boli, porque vamos a empezar. Te voy a decir que no es fácil. Así que, empezamos ahora. María del Carmen Castelo, presidenta del Consejo de Residentes Españoles en Canberra, Australia, ha trabajado 28 años en la administración pública de este país. ¿Cómo fue su llegada a Australia? Llegué aquí en 1961 y casi desde el primer momento he ayudado a la comunidad española de Canberra. Era casi la única persona que había terminado su educación secundaria en España. Y una de las cosas que llevé a cabo fue organizar clases los domingos por la mañana para los hijos de los emigrantes españoles. También daba clases de inglés a los padres que estaban en sus coches esperando a los niños. ¿Y cuál es su proyecto más reciente? Pues trato de montar una exposición permanente acerca de los españoles que pasaron por un antiguo campamento militar que Australia habilitó para acomodar emigrantes según llegaban a Australia. Esto funcionó desde 1947 a 1971. Hoy es un museo y de momento han sido los holandeses y los griegos quienes han organizado sus exposiciones. ¿No se ha hecho nada por recuperar la memoria de los españoles en Australia, Carmen? Pues precisamente otro proyecto que tengo en mente consiste en entregar al Museo Nacional de Australia una colección de fotografías y documentos para que forme parte de la colección titulada Travesías Australianas. Pero el trabajo más importante que ya he hecho ha sido el de llevar a cabo una historia oral entrevistando a españoles y a sus descendientes. Una selección de esas historias está en el libro La experiencia española en Australia. ¿Qué intención tenía su estudio, Carmen? Había muy poco escrito de lo que fue la vida de los pioneros españoles, en su mayoría catalanes y vascos. Algunos de estos emigrantes han dejado además grandes familias descendientes que han llegado a triunfar en el mundo del arte y de la política. Y para terminar, Carmen, ¿cómo fueron recibidos los españoles en estas tierras australianas? Pues siendo país de inmigrantes, desde su colonización hasta el día de hoy, Australia ha recibido bien a todo tipo de gente y les ha dado las oportunidades que en sus propios países, por ejemplo España, pues por diversas razones se les negaban. En cuanto a los españoles, sus descendientes continúan llevando con orgullo los apellidos como Fernández, Gómez... Como es sabido, el número de españoles en Australia es mucho menor que el de otros grupos, como por ejemplo los griegos y los italianos. Incluso estos últimos se ven ahora en minoría también, en comparación con grupos como los chinos, indios y otras zonas de Asia-Pacífica. Pero eso es debido a que a partir de los años 70, los españoles dejaron de emigrar a Australia y el programa que había traído a la mayoría en los años 50 y 60 llegó a su fin. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, por esta entrevista tan enriquecedora. Muchas gracias a ti. María del Carmen Castelo, presidenta del Consejo de Residentes Españoles en Canberra, Australia, ha trabajado 28 años en la administración pública de este país. ¿Cómo fue su llegada a Australia? Llegué aquí en 1961 y casi desde el primer momento he ayudado a la comunidad española de Canberra. Era casi la única persona que había terminado su educación secundaria en España. Y una de las cosas que llevé a cabo fue organizar clases los domingos por la mañana para los hijos de los emigrantes españoles. También daba clases de inglés a los padres que estaban en sus coches esperando a los niños. ¿Y cuál es su proyecto más reciente? Pues trato de montar una exposición permanente acerca de los españoles que pasaron por un antiguo campamento militar que Australia habilitó para acomodar emigrantes según llegaban a Australia. Esto funcionó desde 1947 a 1971. Hoy es un museo y de momento han sido los holandeses y los griegos quienes han organizado sus exposiciones. ¿No se ha hecho nada por recuperar la memoria de los españoles en Australia, Carmen? Pues precisamente otro proyecto que tengo en mente consiste en entregar al Museo Nacional de Australia una colección de fotografías y documentos para que forme parte de la colección titulada Travesías Australianas. Pero el trabajo más importante que ya he hecho ha sido el de llevar a cabo una historia oral entrevistando a españoles y a sus descendientes. Una selección de esas historias está en el libro La experiencia española en Australia. ¿Qué intención tenía su estudio, Carmen? Había muy poco escrito de lo que fue la vida de los pioneros españoles, en su mayoría catalanes y vascos. Algunos de estos emigrantes han dejado además grandes familias descendientes que han llegado a triunfar en el mundo del arte y de la política. Y para terminar, Carmen, ¿cómo fueron recibidos los españoles en estas tierras australianas? Pues siendo país de inmigrantes, desde su colonización hasta el día de hoy, Australia ha recibido bien a todo tipo de gente y les ha dado las oportunidades que en sus propios países, por ejemplo España, pues por diversas razones se les negaban. En cuanto a los españoles, sus descendientes continúan llevando con orgullo los apellidos como Fernández, Gómez... Como es sabido, el número de españoles en Australia es mucho menor que el de otros grupos, como por ejemplo los griegos y los italianos. Incluso estos últimos se ven ahora en minoría también, en comparación con grupos como los chinos, indios y otras zonas de Asia-Pacífica. Pero eso es debido a que a partir de los años 70 los españoles dejaron de emigrar a Australia y el programa que había traído a la mayoría en los años 50 y 60 llegó a su fin. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, por esta entrevista tan enriquecedora. Muchas gracias a ti. Ahora dispones de 30 segundos para contestar a estas preguntas. Gracias. 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 ¡Tiempo! ¡Hemos acabado! Bueno, 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 ¿qué tal ese examen, esta tarea? Bueno, vamos a empezar a corregir y a comprobar si las tienes correctas o no. Pero, como siempre os digo, suscríbete al canal y así puedes practicar para tu examen de DELE. ¡Ya somos mil en este canal! ¡Muchísimas gracias por toda esta ayuda! Así que aquí tienes las respuestas. Ha sido difícil, lo sé. Bueno, trece tenemos es la A. A, catorce, C, quince, B, dieciséis, B, diecisiete, A y la última, dieciocho, C. ¡Déjame los comentarios tus resultados! Espero que hayan sido muy, muy buenos. Pero, si necesitas ayuda con tu examen de DELE o quieres aprender o mejorar tu español, aquí tienes mi correo. Soy profesora de español y somos un equipo de nativos, profesores nativos, con experiencia que podemos ayudarte a conseguir tu aprobado de DELE. Ahora sí es el momento en el que yo os digo ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 Amén.